Sí, claro. El tema legal para el asunto que estamos cuidando, que sería el tema definitivo, es la que estamos cuidando legalmente. Lo que estamos prácticamente ahorita achicando son a partir de testimonios que se hicieron. Prácticamente se generó una comisión que fue a la zona a hacer una serie de entrevistas. Se hicieron más de 50 entrevistas a diferentes personas con diferentes testimonios. Y lo que les decía, más allá de las pruebas que se han generado a partir de las solicitudes que se hizo, y a partir también de las audiencias que se dieron, lo cierto es que también el tema de testimonios nos está dando una información de un clima nada bueno. Nada bueno, digo, tenemos claro que hay problemas en el Estado, pero el clima es nada bueno en el tema de Mixtla. Es un momento extraordinario que está pasando allá y por ello esta decisión. Oiga, en estas entrevistas que fueron a hacer, ¿fue personal aquí del Congreso? ¿Y qué les dijo? ¿Fue con la ciudadanía o con quiénes fueron? Fue con varios liderazgos y eso está en parte de la comisión y es parte del dictamen y que está más para el tema de la comisión estructural. Oiga, y saber también, al principio nos decía que cuando fue la audiencia no había como los argumentos necesarios para que pudiera proceder esta desaparición de poderes. ¿Ya los hay? De manera definitiva no, es lo que he comentado, por eso prácticamente el proceso no ha terminado. Ahorita especialmente es una medida precautoria y entonces estamos en esta etapa, en un tema de suspensión. ¿Qué significa suspender poderes? No, no es definitivo, es temporal prácticamente y nosotros seguimos trabajando para el tema de que sea definitivo y estamos todavía trabajando en ello. Cuando hablan de suspender temporalmente, ¿qué lapso? ¿Semanas, meses? No, no abarca como tal, dependerá hasta que esté una decisión definitiva de la comisión instructora. Lo cierto es que esto se está haciendo más, y lo he comentado hace un momento, por los habitantes del municipio. Digo, hay un ambiente complicado en todo el país, en el estado, pero la situación de haber matado a tu alcaldesa, la incertidumbre que existe en toda la ciudadanía, toda la serie de datos que estamos recibiendo de parte del municipio, se hace que haya una situación extraordinaria en el municipio y por tanto no pudiera quedar así prácticamente. Por ello estamos generando esta medida precautoria. Oye, ¿y de todos modos se tendría que integrar el Consejo Ciudadano? Sí, la propuesta es a partir de ellos mismos, de gente que se estuvo entrevistando en días pasados, ni siquiera es tanto de aquí, sino del propio municipio, a partir de diferentes liderazgos y entrevistas que se hicieron, se hizo una propuesta que estamos ahora sí proponiendo de nueva cuenta al pleno para ver si proceden. ¿Recuerda los nombres de quienes? No, ahora mismo no. ¿Estarían ligados a algún partido político porque la queja era que era gente de Morena? No, absolutamente se ha cuidado de que tenga que estar fuera del tema partidista, que prácticamente se cuide que sea ciudadano. ¿Entonces el municipio te daría listo el Consejo Municipal? Sí, habría prácticamente hoy un Consejo Municipal. ¿Y la alcaldesa y los seriles? Ahora, todo eso es importante componer que es una propuesta, aún falta el análisis y que se apruebe. Esto es algo que analizó la comisión estas semanas y sobre ello tenemos que, sobre ello se ha procedido y vamos a ver cómo termina este tema. ¿Sería para, hoy se estaría aprobando la instalación o la aprobación? Hoy está en listado y de estarse aprobando, pues sí, desde luego hoy quedaría. Oye, ¿y el listario final cuándo quedaría? Dos terceras partes. ¿Los tienen 34? No sé, prácticamente te voy a comentar, ahorita lo que ha hecho la comisión es su trabajo a partir de la información que se tiene. Es lo más sano para mis claves, también se tomó esta decisión basándose en lo que está ahí. Totalmente, voy a comentar, a nosotros nos parece que es lo correcto en este momento con la información que se tiene.